Durante la visita del director de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, conjuntamente con el gobernador de esta provincia, Duarte, Juan Antigua, el alcalde, Álex Díaz, y el senador, Amilcar Romero, se realizan los estudios del lugar para la construcción del hospital regional en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Yo quería hacer esas declaraciones al final del recorrido. Si ustedes quieren, yo les puedo decir algo de ahora, porque estamos chequeando los terrenos conjuntamente con los propietarios. Para nosotros comenzar ya el proceso de licitación, vamos a hacer lo que se llama una precalificación, y después viene la licitación, vienen los dos procesos, de acuerdo a la ley 340-06, como manda la transparencia, ¿de acuerdo? Y eso es un proceso donde todos van a tener participación, todo el que quiera entrar en ese proceso, está libre de entrar. Amilcar Romero, senador de esta provincia, Duarte, expresó sobre la gran importancia de esta obra para toda la región. No es un hospital para San Francisco de Macorís, es un hospital para la región del Nordeste. Y tal y como lo ha dicho el ingeniero Pagán, nosotros estamos equiditantes de todas las provincias, de todos los municipios que demandan atenciones médicas. En vez de estarse desplazando a Santo Domingo o a Santiago, muy bien lo van a hacer a partir de cuando esté funcionando esta magna obra, como nosotros lo hemos llamado. La provincia de Duarte se ha convertido como, y San Francisco de Macorís, como capital de la región del Nordeste, en un centro de servicio, un centro de servicio financiero, un centro de servicio de comercio, un centro de servicio profesional. Ahora bien, en cuanto a la salud, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la prevención y con la cura de las enfermedades, pues indudablemente vamos a tener un servicio adecuado, tal y como lo desea el señor Presidente. NTN, Joanny Paulino